Recientemente han finalizado las obras en la ermita de San Marcial y en su entorno. Los trabajos han abarcado sobre todo el exterior de la ermita, aunque el interior también ha sido tratado recibiendo una mano de pintura, algo que también se ha hecho en el exterior, prestando especial atención a la fachada, en concreto a la torre, que era la parte más degradada, con desprendimientos de pintura y mortero. Además, se han revisado caralones bajantes, enfoscados y se ha limpiado toda la fachada. Todo es poco para una de las partes de Irún más especiales para todos los iruneses. Forman parte del patrimonio, no solo del patrimonio histórico, sino más allá del patrimonio sentimental de los iruneses. Tenemos también una oportunidad de relanzar o de recuperar la ermita, el monte y todo este entorno para el disfrute de los ciudadanos. La ermita no ha sido lo único que se ha reparado, el mirador también se ha visto compensado, con un mayor voladizo, una tabla de información y una nueva barandilla y banco. Además, la terraza del restaurante Contiguo ha sido reparada. En breve se colocará una nueva iluminación para la fachada de la ermita. Por si esto fuera poco, en breve, San Marcial abrirá sus puertas todos los días del año para recibir visitas, gracias a un acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento con la empresa que gestiona la cantina.